Persona, que realiza con constancia y con cierta continuidad o frecuencia alguna cosa. Actividad, que se hace de forma constante y con cierta continuidad o frecuencia. Que asiste a un lugar o realiza cierta actividad con frecuencia. Persona que realiza algo en forma habitual. Actividad que se practica constantemente. Asiduo es una noción que, de acuerdo a lo señalado en el diccionario de la Real Academia Española, RAE, tiene su origen etimológico en el vocablo latino asidus. Se trata de un adjetivo que califica aquello que es habitual, usual, constante o persistente. Asiduo por ejemplo, el hombre asesinado era un asiduo cliente del bar, mi hijo es asiduo a los conciertos de rock, Soy un asiduo usuario de las redes sociales ya que se trata de herramientas tecnológicas que me ayudan a difundir mi trabajo. El término asiduo es antónimo de ocasional, esporádico, casual o azaroso. Supongamos que un hombre cena todos los sábados en el mismo restaurante desde hace 15 años. Puede afirmarse que este sujeto es un comensal asiduo del establecimiento gastronómico en cuestión. En cambio, un joven que asistió al restaurante solo tres veces en una década es un cliente ocasional. Una persona puede ser asidua a múltiples lugares, a un restaurante, un bar, un lugar de veraneo, una biblioteca, un museo, etc. No existe una cantidad exacta de visitas que convierta al sujeto en asiduo de un lugar. El concepto es relativo y subjetivo y su validez depende, por lo general, del contexto. Muchas personas son asiduas, como hemos mencionado, a un local de ocio y lo pueden ser por numerosos motivos, como son estos, está cerca de sus casas y les permite tomar algo sin tener que estar pendiente luego de coger el coche o un medio de transporte público para regresar a su hogar. Encuentran un ambiente y una música que les resulta agradable, en el que se sienten cómodos y que les gusta. La gama de bebidas o de comidas que se les ofrece en el local les gusta. El establecimiento cumple con las expectativas y condiciones adecuadas a sus preferencias en materia de decoración, de limpieza o de higiene en general. Los profesionales que están al frente del local son agradables y tienen un tacto cercano, e incluso llegan a convertirse en conocidos y amigos. Dentro del ámbito de la televisión también se utiliza con mucha frecuencia el término asiduo. En concreto, se emplea para referirse al conjunto de personas que suelen trabajar en distintos programas como colaboradores o comentaristas. Así, cuando algún profesional es muy habitual que vaya de manera habitual a trabajar en ese espacio se dice que es un asiduo colaborador. Y ese mismo concepto luego se utiliza de la misma forma en lo que son otros medios de comunicación como la radio e incluso la prensa escrita. Así hay, por ejemplo, políticos, famosos e incluso periodistas que son colaboradores asiduos de periódicos realizando sus correspondientes artículos de opinión acerca de un sinfín de temas. El hecho de ser asiduo puede ser positivo, negativo o carecer de calificación. Que un futbolista sea un asiduo integrante del seleccionado nacional de su país revela que mantiene un nivel alto. Un sujeto asiduo a las comisarías ya que la policía suele detenerlo, por su parte, tiene problemas con la ley y puede ser un individuo peligroso. ¡Gracias!